Soy Rubén Goñi Uroz, el director del Instituto Deporte y Juventud y hemos venido a conocer de primera mano el proyecto educativo deportivo de actividades en naturaleza que se desarrolla en el Valle de Bastán y de Vértiz durante estos meses y que ha albergado a más de 2.000 escolares en su práctica deportiva de 41 centros de Navarra. Este proyecto educativo deportivo trabaja principalmente en las actividades en la naturaleza, en la relación, en contacto directo con el medio natural y también actividades de lo que es el entorno natural, actividades deportivas como el rafting, el hydrospeed, las vías ferratas, actividades, como digo, todas ellas desarrolladas en el entorno natural que nos dan, nos permiten que estos alumnos y alumnas puedan contactar con la naturaleza, interiorizar el respeto al medio natural y por otro lado también relacionarse entre ellos y ellas con diferentes contactos de centros, una forma de convivir en estas actividades durante tres días en este entorno magnífico. Soy Machari Alfuerte, soy responsable de la campaña escolar Semana Verde Activas en la Naturaleza. Esta campaña lleva más de 20 años existiendo y la progresión que hemos tenido ha sido de tener 300 chavalillos a tener más de 2.200. Es una campaña que dura tres días, vienen chavales de 14-15 años, de la segundo de ESO, y como hemos dicho, pues las actividades que son muy adecuadas a sus edades y aquí es cuestión de pasárselo muy bien y esperemos que el Gobierno Navarra siga con estas campañas escolares. ¡Muchad weens en el año 2021! El cambio en el año 2014 a la ëgran de la Iron Camp Jale, Colombia. fue hasta que ver las opciones y puede ser importante la comunidad buscender fue приб rose además trabajó y con la posición de gobierno puede ser importante hubo de su hacia atrás y eso sabía. ¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía?